Hola, espero que estés muy bien. El tema de este video es, dos fuertes explosiones acuden a la capital del Líbano. Según información preliminar, las detonaciones han provocado al menos 50 muertos y 2.500 heridos. Dos fuertes explosiones registradas este martes en la zona del puerto de Beirut, Líbano, provocaron decenas de heridos, según una fuente de la seguridad y corresponsales de la AFP. De acuerdo con la agencia nacional de noticias, una de las explosiones se produjo en un almacén de explosivos del puerto de Beirut, y fue precedida de un incendio en un hangar de sitios de trigo del puerto. Según estimaciones del ministro de salud, las explosiones han provocado al menos 50 muertos y 2.500 heridos. Es una catástrofe en todos los sentidos, lamentó al ser interrogado por la televisión cuando visitaba un hospital de la capital. Las deflagraciones fueron oídas en varios sectores de la ciudad y provocaron la rotura de vidrios en numerosos edificios a varios kilómetros a la redonda. Una columna de humo naranja se podía ver de lejos. El sector del puerto fue acordonado por las fuerzas de seguridad, que solo dejaba pasar a la defensa civil, en medio del recorrido de las ambulancias y camiones de bomberos. En el barrio del puerto, los daños y la destrucción eran visibles. Los medios locales difundieron imágenes de personas atrapadas en los escombros, algunas cubiertas de sangre. Según informaciones preliminares de la prensa local, la explosión habría sido resultado de un incidente en el puerto de Beirut. Los edificios tiemblan, tuiteó a un habitante de la ciudad que aseguraba que todos los vidrios de su apartamento estallaron. Casi todas las vitrines de los comercios de los barrios Amra, Badaro y Azmey estallaron, al igual que las ventanillas de los autos. En las calles había vehículos abandonados con los airbags inflados. De momento, las autoridades no han confirmado la causa de la explosión ni se han registrado víctimas. El Ministerio de Salud ordenó a los hospitales recibir a los heridos a cuenta del ministerio, en nombre de comunicado difundido en su cuenta original de Facebook, y la Cruz Roja Libanesa está llamando a sus colaboradores a que se movilicen con urgencia. Libano vive la peor crisis económica en décadas, marcada por una despreciación de la moneda sin precedentes, hiperinflación y despidos masivos que alimentan desde hace varios meses el descontento social. ¿Qué se sabe de los heridos y de la explosión? Según la cadena local LBCI, hay más de 500 heridos en el hospital Hotel Dieu, situado en el centro de Beirut, y la fuente añadió que el hospital no puede recibir más personas heridas. El director de la seguridad general ibanesa Ibrahim Abbas afirmó a los medios en una visita al puerto de Beirut que parece que la explosión ocurrió en un almacén con material altamente explosivo confiscado desde hace años, sin dar más detalles. Entre tanto, el presidente libanés Michael Oun convocó el martes por la noche una reunión urgente del Consejo Superior de Defensa tras las violentas explosiones que sacudieron el puerto de Beirut y anunciaron sus servicios. Y el primer ministro Hassan Diab decretó luto nacional el miércoles por las víctimas de la explosión del puerto de Beirut. A continuación te voy a presentar los videos en las redes sociales de las explosiones que la verdad son realmente impactantes. ¡Suscríbete! 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 Si el video es de utilidad para ti, dale un like, suscríbete a los demás del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.